¿Qué amigos de YouTube? ¿Cómo están? Monch545 aquí con un nuevo videoblog Estamos en el Polideportivo de Álamos Creo que se llama esto Vamos a hacer un videito Nuevecillo Bueno Voy a empezar con una serie de videos Los cuales son los versus Entre Diversas motos En este caso tenemos Mi opinión sobre ¿Cuál es mejor entre la Yamaha FZ16FI O la Suzuki Geekster? Me habían preguntado ya al respecto A mi opinión sobre Estas dos motos Bien, entonces tocaremos Los tópicos de siempre La parte De comodidad La parte de Digamos de cuál es más potente Más rápida También vamos a tocar La parte del soporte A nivel por lo menos de Colombia Y vamos abriendo el tema Bueno Bien, en fichas técnicas Son motos muy similares Con peso muy similar La Suzuki Geekster Tiene Un poco más de torque Que Que la Yamaha FZ Por ende La moto Tiene un poco más de salida Sé que la Geekster Tiene mucha más velocidad Que la FZ16 Pero la FZ16FI Tiene la ventaja Del Ford Injection Que Obviamente En carreteraje Nos va a agradecer mucho Y en ciudad El consumo mejora Y Y tras eso También La moto no se Nos ahoga En ningún momento Cuando estamos subiendo Un alto Entonces por ese lado Podemos estar relajados Bien En la parte Digamos De llantas La moto La moto Tiene las mismas Llantas Ambas O sea La FZ Y la Geekster Tienen 140 atrás Y 100 adelante Entonces digamos No podríamos hablar De que la llanta Se Amarra La moto Porque Ambas Son de perfil Bastante bajo Entonces No hay ningún problema Con dicha situación Bueno La Suzuki Geekster Me parece a mi Estéticamente Mucho más bonita Tenemos en cuenta Un exhausto Que Viene De sus hermanas Suzuki De la GSX-R En la serie Héroe Me parece La verdad Bastante bonita La Geekster Diseño De todo De sus plásticos De su tanque Todo en si La moto Es bastante Atractiva Bastante bonita Se ve Una moto Muy bien hecha En la llamada FZ También encontramos Una moto Muy bonita Una moto Estéticamente También bastante Atractiva Aunque Pienso Que hubieran Seguido Con la línea Del diseño Anterior Mejoraron Varias cosas Pero La FZ Tenía algo Muy chévere Que era Ese stop Que no era Stop Bueno Si ese stop Que era Muy bajo No estaba Generalmente En la cola Ahí lo vemos Sino que Quedaba sobre El guardabarro Trasero Y esto le daba Un toque especial A la FZ De igual manera Ese carenaje Tan peculiar La verdad No lo distinguía Incluso con el faro Prendida en la noche Sabía que era el faro De una Yamaha FZ 16 De la Geekzer Se le agradecen Los frenos Son de muy buena calidad Igual en la FZ Son motos Que ambas En curva Son bastante Estables Uno fácilmente Puede acostar Las motos Los cauchos Son de buena calidad Sus materiales En si Son de excelente calidad En soporte Pienso que Suzuki Y Yamaha Son de muy buen Soporte Ambos Acá en Colombia Siempre Usted va a encontrar Digamos Una opinión negativa Referente a soporte Porque No No va a ser Todo perfecto Siempre va a haber Digamos Algún sitio Donde el soporte No va a ser bueno O tantas cosas Que pueden suceder A nivel de soporte técnico Con una moto Y en todo un país Entonces el tema Es bastante complejo Bueno Es sencillamente Excelente La verdad En ambas motos Personalmente Me quedo más Por la Gixxer Me parece una moto También que es Mucho más cómoda La Gixxer Que la FZ Es una moto Que se llama Manobrar Muy fácil La Gixxer Es una moto Muy livianita A distancia De pierna al piso Me parece que es muy buena Aunque en la FZ También es igual Ya que son motos Street Entonces Excelentes Cabe destacar En la FZ Es esa parte De la Full Injection La verdad Si la FZ Fuera carburada Gixxer Pero pues Se imaginan Una Gixxer Full Injection Aunque pues Para Colombia Le sube demasiado El precio De la moto O sea El FI Le sube Acá en Colombia Casi 2 millones De pesos A una moto Entonces Son cosas Que uno no sabe Si son positivas O negativas Ya que una buena carburación Puede dar Muchas cosas Bueno Eso es Esa es mi opinión Esa es mi opinión personal Son dos motos Que compiten En una categoría Similar Que son motos Muy similares Pero que ya Se iría más Hacia el gusto Personal Que hacia el rendimiento De la moto Como tal Siempre va a haber Quien le guste más La Gixxer Y quien le guste más La FZ En este caso Me gusta más La Gixxer Puede haber otra persona Que le guste más La FZ Entonces En este dilema Nos vamos a meter Ahí lo dejo Amigos de YouTube Nos veremos En el siguiente video Vlog Suscríbanse a mi canal Dale botón de me gusta De acá abajo No sé cómo se ve la cámara Porque es todavía Mi nuevo casco Entonces no sé Cómo se verá el seteo Ojalá se vea bien Yo sé que sí Nos veremos En el siguiente video Amigos de YouTube Chao Chao Chao